Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Senur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Aquí comienza Temas Candentes. Con el resumen informativo del día, los temas y los protagonistas. Temas Candentes. Temas Candentes. Temas Candentes. www.senurradio.com ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de este, su espacio noticioso, Temas Candentes. Hoy es martes, quiero decir miércoles. Hoy juega valles. Es miércoles. Miércoles 7 de marzo del año 2018. Miércoles 7 de marzo. Les saludamos parte técnica, musicalización y sonido. Eric Ortiz. Carlos Vidal Santos. Está ahí en las redes sociales y nuestra página web www.senurradio.com. En la presentación y dirección de este espacio. ¿Quiénes están con ustedes? El licenciado Samuel Herrera Campos y este servidor William Viloria Muñoz. Prestos a llevarles a ustedes toda la información sobre los hechos que son noticias. en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Recordemos ese hecho. Bueno, mañana vamos a estar más bien hablándoles sobre este tema, de lo que sucedió en los Estados Unidos hace ya muchos años. Licenciado Samuel Herrera, muy buenas tardes. Buenas tardes William. A usted y a todos los que están en la red de www.senurradio.com. A esta hora de la tarde, como usted decía, está el aire Temas Candente, Temas Candente, un espacio noticioso al servicio de todos los que están en la red. Hoy por hoy pasé, William, ahorita hacen por ahí 8 minutos. Sí, señor. Por la calle 15, entre Samalia, 6 de marzo, Guadalajara, Granada y todo eso. Y están los policías de civil y la policía uniformada. No se han metido en el canal porque está muy lleno. ¿Y qué hay por allí? Supuestamente pasaron dos personas que la venían pues como que persiguiendo y tiraron las armas al canal. Están ahí con unas cuestiones monitoreando para ver si la pueden sacar. Y lo curioso, William, que es que hay que hacer una advertencia a las personas, sobre todo a él y a Carlos, que cuando ven algún problemita eso se acerca y se quedan ahí. Hombre, paseemos de largo y no nos quedemos ahí porque hay veces que las personas que hacen eso se regresan, se cambian de suéter, se cambian de gorra y vienen a ver quién es el que está hablando y quién es el que está comentando y diciendo algo y después van por él y le hacen algo y dicen, no, pero si él no había hecho nada. Es que no tenemos la lengua quieta, por un lado, William. Y por otro lado, William, cambiaron la modalidad de comprar el voto y de entregar mercadito. Toma esta bomba. No, mire. Insólito. Insólito. Mire. Sí, cuénteme. Figúrense que fueron a un almacén de cadena y compraron más de varios millones de pesos. Le entregan el desprendible, o sea, la compra que hacen y ellos la pidieron sectorizada por 39, 40, 45 mercados. Y en la mañana de hoy salió un bus con, a las 8 de la mañana, con más de 40 líderes monterianos y no lo están haciendo. Pero aquí en el municipio Montería, porque la policía, el batallón, el Dal, perdón, la Sijín, están detrás de eso. Pero como en Lorica hay pocos agentes de la policía allá donde están repartiendo el matute. Entonces, estas personas que están recibiendo esto al oído de las autoridades, controlen la carretera, porque si un bus va lleno con 40, con 45 personas de Montería, del barrio Granada, del barrio P5, del barrio El Mundo López, del barrio Seidemar, del barrio Guadalajara, del barrio Samaria, del barrio Santander, del barrio Santa Fe, del barrio Bolsillo Largo. ¿Qué van a hacer esas personas en un bus? Un paseo a Coveña o Tolú, mitad de semana. No lo hacen ni los ricos más grandes del mundo. Al oído de las autoridades, están repartiendo los mercados ahora en Lorica, en un almacén que se llama Macro. Mire eso, Macro. Y entonces, la persona va y no van directamente a hacer la fila para que se lo entreguen ahí. Si van a ir a las bodegas de Macro, lo estamos notificando, señores de la policía, en las bodegas de Macro están entregando cantidades de mercado. Supuestamente se dice que es para apoyar a una campaña política. Imagínese usted, si no pueden hacer la maldad de una manera, inventan la estrategia por otro lado. Recuerden que el año también, o en elecciones anteriores, estaban controlando que el que llevara más de tres o cuatro bolsas de cemento, la quitaban. Uno tenía, bueno, por lo menos... Cemento sin, varilla, todo eso. Todo eso lo que llevaran, lo quitaban. Lo quitaban. Y ahora, ¿cómo hacen para quitar los mercados? Los mercados, sí. Estos buses con 40 y 50 personas de allá para acá, todas con mercados. ¿Sabe qué hicieron en las elecciones pasadas? Sí. La policía hizo un trabajo juicioso. Colocó al frente, donde le habían informado que estaban almacenados miles y miles de mercados, agentes encubiertos. Y no pudieron repartirlo. Le garantizaron a las personas que lo que iba adentro y se dañaba, ellos no respondían. Pero después de las elecciones se lo entregaban y así ocurrió. Una bodega que estaba por allá, en la doble vía de la 41 a la 66, a mano derecha. Ahí había una bodega y después, el día que pasó de la elección, empezaron y cumplieron. Le entregaron los mercados, ellos cumplieron. Pero yo creo que esas personas que le entregan el tiquetico para que vaya eso, no están votando ya por las personas. Hombre, no sean incautos. Ya la gente lo dice a vos, Populi William. Voy a recibir la plata. Desayuno con uno, almuerzo con otro y voto por otro. Entonces, hombre, vamos a hacer esto a manos limpias en Francalí, que el que tenga mejores propuestas se gane las elecciones. Y una persona que vaya a representar dignamente al pueblo que tiene la voluntad de depositar el voto para que hagan algo en beneficio de la sociedad. Vamos a hacer esa práctica. Si no se puede esta vez, vamos a ver si podemos conseguirlo en las próximas elecciones a la presidencia de la república. Sí, señor, porque la verdad es que esta manera de recibir dádivas y recibir cosas, miren, no venda su conciencia. Lo mejor que podemos hacer los colombianos, sobre todo los cordobeses que estamos tan malmente señalados a nivel nacional, es brindarle respaldo a esas personas que vayan de manera transparente, que vayan con propuestas serias, que lleven en su mente trabajar por el bienestar del pueblo, hacer de la política el oficio que beneficia al común y no politiquería para servir a unos pocos. Ese es, digamos, el concepto que siempre he dicho yo sobre cómo nosotros debemos elegir el próximo domingo. Mire, sobre esto, quiero leer aquí algo que trae en su parte, digamos, en su publicación virtual, un diario de la capital de Bogotá. A tres años y seis meses fue condenado el fiscal. No me digas que es malo, es malo, 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 malo. No, 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 Gustavo Moreno. Oye, usted sí cree que una persona que se dice ser el cerebro de un cartel, el cartel denominado cartel de la toga, en donde se impartían justicia amañada para favorecer a uno y joder a otros. Toga es lo más encopetado, en cualquier cosa, donde usted la lleve, la toga de los estudiantes, los bachilleres, y si eso se hizo en la justicia. Y eso fue la pena que le pularon. Sí, es que mire, la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar por tres años y seis meses de prisión a la fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, luego del proceso a que se acogiera mediante sentencia anticipada por los delitos de contusión y uso indebido de información privilegiada. El privilegio es el que le dieron a él. El privilegio es el que le dieron. Pero mire, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mis queridos seguidores y usted, mi compañero aquí de la mesa de trabajo, porque ese... ¿Qué descubrió? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ese sabe, no, no dijo absolutamente nada. Sabe todo y no dijo nada. Sabe cómo desde el gobierno se pedía para que a X o Y fulano de tal no se le siguiera el proceso. ¿Sabe cuántos magistrados de las altas cortes están involucrados? ¿Por qué le ponen una purga, para purgar una pena mínima, pequeñita, irrisoria? Porque él está precisamente con el privilegio ese de que no diga más nada, porque todo el mundo sabe que desde el presidente hasta abajo están pringados. Ya le entendí. Entonces, ese es el privilegio que le dan a él. El privilegio que le dan a él. Le digo, quédate callado, no diga más nada y nosotros te damos esto. Esos tres años, seis meses, son 42 meses de cárcel para una persona que actuó individuamente teniendo funciones de justicia en este país. Cuando la sal se corrompe, ¿con qué hacemos los alimentos? Imagínese. Miren lo que está pasando en la Contraloría General de la Nación. No, no. No se ve. La gente que se fue a Viaticapa, Panamá, con una cantidad de plata y realmente no había causa justificada para hacer un trabajo significativo que le representara bastante credibilidad a la Contraloría y al país colombiano. Entonces, ¿qué fueron a hacer esa gente allá y esa cantidad de plata que se gastaron, William? Bueno, es que sinceramente desangran al país con unas bacanales que se inventan. Ahora hay una manguala entre la superintendencia de subsidios, superintendencia de salud, superintendencia de robo, de atraco, de atraco, de extorsión. Y el Ministerio de Trabajo para acabar con las cajas de compensación familiar de la costa. Entre ellas está Confacor, que era viable y todo. Y mire cómo acabaron también con Maneca y no han encontrado. Pero ya para el día viernes, si Dios permite, vamos a tener aquí el dato de cuántos indígenas han muerto después de que le quitaron el manejo de los afiliados a Maneca y que habían muerto y cómo estaban tratando. Reitero, repito, que la empresa Maneca era una empresa que le brindaba a usted. Mientras para darle una cita con especialistas en las otras EPS duraban hasta 45 días como mínimo y tres meses máximo. Acá la daban en el mismo día cuando lo solicitaba la persona. Al máximo 72 horas en Maneca y entonces aquí el superintendente este ha mangualado y esa fue la cuota que le entregó Juan Manuel Santos al gago este tartamudo de Juan Fernando Cristo que tiene al Ministerio del Trabajo, a la Superintendencia de Salud y de Subsidio hoy queriendo joder las cajas de compensación familiar de la costa. Porque detrás de ella está detrás de Confasucre, está detrás de Confacor y las va a acabar. Y aquí yo no sé el procurador Carrillo que dice que es el que destapa carteles que está haciendo, si es otro también las chaquetas del señor Juan Fernando Cristo ahí en este puesto. O sea que las personas que están aceptando los mejores puestos en el país están porque las personas que están pringadas la han colocado ahí para que no las toquen. O sea para que sean intocables. Mire, usted cree que yo no tengo nada en contra personal, respeto la personalidad de la señora Mari Eugenia Paricio. Pero recuerdo que el guacha en una oportunidad de año 2005, si mal no estoy, le sacó una caricatura donde ella llevaba un moral que decía, no recuerdo el nombre de la bolsa de empleo y dos bolsas más, decía, no se preocupe, gobernador, era Libardo López Gómez el gobernador. Y estuvo con Marta Sáenz también. Sí, que yo manejo el tema de las bolsas. ¿Por qué? Porque, o sea, la que tercerizaba, oíase bien, la que tercerizaba las labores a través de bolsas de empleo en la que hoy es viceministra del trabajo. Oigan señor, cuánto, cuánta desfachatez, cuánta deshonra. Y eso, las bolsas no están prohibidas. ¿Están prohibidas? Por un mal de la corte. Están prohibidas. Una sentencia de la corte. Una sentencia, sí, sí. Y entonces todavía sí. Mire, es que eso se lo pasan por la baja los mandatarios. Ahora sí lo entendí. Usted sabe que hay una sentencia de la corte que eso tiene como 16, 17 años, donde obliga a los gobernadores y a los alcaldes a recuperar los espejos de aguas naturales. Y aquí han pasado todos los alcaldes que quieran. Pero ahora sí entiendo por qué las bolsas están funcionando. Porque también nació otra ley para que usted pagara las bolsas en los mercados. Allá llega usted a los almacenes de cadena y dice, con bolsa o sin bolsa. Dice, no, ya la bolsa no, porque la bolsa la voy a comprar a Sucre o a Chechen y a esa parte. Sí. Entonces, hombre, por Dios. Sí, señor. ¿Para qué hacen leyes? ¿Para qué sacan leyes? ¿Para qué sancionan? Las leyes que debe sancionar el presidente de la república las objeta, no las sanciona. Pero las que le conviene a las personas que lo acompañan en los mangalamientos que hacen al interior de un gobierno para hacer las cosas turbias, esa sí la sanciona, las bautiza inmediatamente. Mire, hace rato presentaron, le dieron todos los debates en la Cámara y en el Congreso, en el Senado, a un proyecto de ley que fue aprobado en donde rebajaban la pensión a la salud, el costo de la salud a los pensionados del 12% al 4%, el 8% era un alivio para los pensionados que tenían la pensión del salario mínimo. El gobierno no la objetó, fue a tal parte, fue a tal parte, hizo todos los pericuetos. Llegó a la corte la procuraduría de un concepto favorable y eso sí, no lo hacen rápido. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar al pueblo, al pueblo necesitado. Hombre, por Dios, nosotros no es que estemos en contra del gobierno de Juan Manuel Santos, sino que como colombiano nos duele lo que le está pasando a esta patria boba, como dicen muchas personas. Mire, tan boba es que ya se escuchan especulaciones, pero dice un dicho que cuando el río truena es porque lleva a rastras muchas, muchas toneladas de porquería. No, porque es que se ahogó un orqueta. Un orqueta, sí señor. Mire, hay quienes afirman que desde la capital de la república le garantizaron a los señores Bernardo Miguel Elías Vidal y Musa Besayle Fayad que sus hermanos van a salir al Senado a como dé lugar. Desde el gobierno nacional. ¿Cómo así? Sí señor, ajá. Para que ellos callen la boca y no digan nada. Entonces, lo que nosotros dijimos en la parte, en ayer, en lo que tenía que ver con unas opiniones nuestras de los que iban a salir al Senado y a Cámara, está verdad a puño, porque nosotros los metimos a ellos. Sí, sí, sí. Pero nosotros expresamos eso porque conocemos el departamento de Córdoba, sabemos con el juicio que votan los ciudadanos cordobeses, monterianos, que es la capital, con esas personas. Pero expresábamos, van a salir, pero no con esos 380 y pico, 280 y pico, 180 y pico mil votos. Van a salir con una votación un poco bastante mermada, bastante mermada. Por ejemplo, con unos 60 y pico mil o 50 y pico mil votos lo que van a sacar esos dos aspirantes de Sagún. Hombre, un pueblecito tan pequeño y eso ha dado, vea, de todo, acuérdese, cuando Gaviria era presidente. Sí, señor. Presidente del Senado y presidente de la Cámara del mismo grupo político, del mismo departamento y del mismo municipio. Por Dios, ese Sagún como que tiene la bendición de los enredos politiqueros que se hacen en el país. Oigan, y yo no sé Córdoba. ¿Usted se acuerda también del famoso proceso 8000? Ah, no, pues aquí bueno vino la platica. Sí, ahí cayó la camioneta, la avioneta, perdón. Y dicen, y dicen, no vamos a decir nombres porque uno tiene que curarse de salud, que una de las personas esas que bajó la platica está ostentando una elección popular por más de 12 años aquí en el municipio de Montería. ¿Lo premiaron? Sí, señor. Sí, señor, está premiado. Y también dicen que esa persona tiene unas grúas. Y también dicen que esa persona tiene un parqueadero, por Dios. Entonces, una persona que tenía un salario, mire, William, inferior cuatro veces al salario que le den un licenciado de la educación en el departamento de Córdoba en el país. Y con esa cantidad de cosas, como decía una persona del EPL en la 45 Murillo, que lo encontré una vez accidentalmente, acá tu casa por aquí, por Barrequilla, le dije yo. Dice, no estoy investigando porque aquí hay un soldado que va a comprar un edificio de cuatro pisos y no aguanta una investigación. Entonces, esa persona también, a mi modo de ver, no aguanta una investigación. Nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado. Y tiene una cantidad de cosas. ¿Dónde las consiguió? Averigüelo Vargas. Sí, señor. Bueno, todas estas cosas dan... A uno le duele, sinceramente, que cómo es posible que estas personas que... O sea, dijeron ante la ley haber cometido un delito y señalaron a quienes estuvieron y concubinaron con ellos en el mismo delito, hoy estén condenándolo de esta manera irrisoria, de esta manera vulgar y burlándose del pueblo colombiano. No, no, no. Esto, sinceramente, no tiene carta de presentación. Bueno, y sigo diciendo, el gobierno hoy, hoy no creo en las ramas, las ramas que marcan el gobierno, las ramas que dirigen el Estado, o como lo decía el mismo extinto Álvaro Gómez, el régimen, el régimen este del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en Colombia hacen lo que les da la gana contra el pueblo colombiano. A mí casi me lichan, hacen por ahí como siete días, por ahí en las calles de Montería, en el centro, porque habían como cuatro o cinco abogados, y llegó una persona que no es abogado, pero es una persona inquieta para la leer y todo. Uno a veces quiere mostrarse, William, en decir las cosas, y yo le dije a los abogados, oiga, no quiero corcharlo, pero ustedes a veces salen de las cuatro paredes y no adquieren los conocimientos en esa disciplina como deben ser. Y de pronto es porque llevan algunos detalles a los catedráticos y eso, y, ay, ¿a qué se refiere? Yo, no, primero no los voy a acorchar, pero ustedes no saben cuántas filosofías tiene un abogado. ¿Usted sabe, William? No, no, no. Yo le voy a decir, un abogado tiene dos filosofías. Una que aprende en las cuatro paredes, que se llama, díme los hechos que yo aplico el derecho. Y otra que aprende en el mundo vulgar, en la calle, dice, dime la verdad que yo invento los demás. Eso era lo que hacía Joaquín Negrete Sepúlveda, ñoño. Dime la verdad que yo invento los demás. Y ahora cuando estaba hablando usted de la justicia, amarrando con los licenciados en leyes, porque no son doctores, sino licenciados en leyes. Los únicos que se pueden llamar doctores, porque eso se copia del mono de los gringos, son los que estudian medicina. Los demás son licenciados en leyes, licenciados en educación, licenciados en economía, licenciados en esto. Decía eso. ¿Quién sabe cuánto vale un juez, un fiscal, un magistrado en Colombia? Los abogados. No, el común de la gente ya sabe. ¿Por qué? Porque un juez vale una ficha de dominó, una botella de whisky y una mujer de la vida fácil. Con eso soborna a cualquier juez, a cualquier fiscal, a cualquier procurador o a cualquier persona del alta corte. Sí, señor, en eso tiene usted toda la razón. Y esa es la manera maquiavélica como aquí se manejan los negocios. Y es que eso lo permiten los gobernantes de turno, porque a ellos también les conviene, para cuando ellos tengan sus problemitas, sus chicharrones gordos al interior de la justicia, pues ellos también los puedan defender, por eso no le hacen nada a ninguna de esas personas y pasan sin Dios, sin ayuda, en los cargos que ostentan en la justicia tan bonita que es la Constitución Política de Colombia con sus 300, casi 400 artículos, por Dios, que con 5 que se apliquen tuviera Colombia un paraíso. Sí, señor, pero que se aplicaran enmarcados dentro de la ley y impartiendo justicia en nombre de la República de Colombia basado en esa Constitución y no basado en acuerdos amélicos tras bambalinas como los estaban organizando y los organizaron, porque hoy sí podemos decir es porque lo manifestó el mismo fiscal y lo han manifestado otros altos juristas de la justicia y magistrados también que están ahí y mecuidos en este proceso. Y el mismo el gobernador de Córdoba, Alejandro León, que entre otras cosas muchos dicen que es un bandido, que es lo que sea, puede ser bandido, pero tuvo las huevas y los pantalones de denunciar esta Constitución. Y gracias a él, gracias a él, y yo lo he dicho, William, si yo me consigo un espacio que me lo otorgue el señor alcalde del municipio de Montería, aquí en Montería, para hacerle una estatua ahí en el parque o en cualquier parte de la 27, con mi sueldo, cojo una pensión, el valor de una pensión y hago la estatua a ese tipo, se la hago. ¿Sabe por qué? Porque gracias a él se destaparon todas las ollas podridas que habían al interior de la gobernación y al interior de todos los estados judiciales en el país. Si no es por él, todavía estuvieran sucediendo cosas bastante peligrosísimas al interior de cada gobierno que llega. Oiga, William. Sí, señor. ¿Cuántos días faltan para que llegue la semana mayor? La semana mayor quedan ya prácticamente tres semanas y media, porque esta está por la mitad. La media déjala, porque eso, desde que empieza tres, ya es porque salen a vacaciones los pelados. Sí, claro, claro, sí. Usted si viene de Ayapel, Carlos, y usted, William, con una jicotea en su carro propio y se la va a quitar la policía, ¿qué haría usted? Mire, yo creo que... ¿Lo soborna? No, yo no soborno a ninguno. Ese escenario... Bueno, se la voy a poner más fácil. Usted trae una caja de esas de icopor, una nevelita de icopor, y la está desprezada ahí con hielo y todo. Yo no cometería eso, porque la verdad es que con ese tipo de... ¿Cómo hace? ¿El elemento? Si la policía se la va a quitar. No, no, porque por lo menos... Pero si tiene desprezada, William. No sé quién se someta. Yo, por lo menos, particularmente, jamás... ¿Usted no come eso? No, yo sí la como. Ah, yo no sé cómo lo come. ¿No la mata ni la ve matar? No, no, yo... No, no, yo nunca he... Bueno, le pregunto por lo siguiente. No, no, no es el tema, de pronto, profesor, sino que... ¿Sabe qué? A mí, como dijo el otro, no me van a coger con los calzones debajo de las corpas, porque inclusive en una oportunidad, año 2011, recuerdo yo, en Semana Santa de 2011, me fui hasta el municipio de Buenavista, en el departamento de Sucre, allá tengo una hermana, y en una población más allá de Juan Arias, no recuerdo el nombre ahorita, cerca a Magangué, por donde pasa... Por donde pasa, no, pero me traje alrededor de 20, 22 bagres, pero los traje todo a la medida. Allí no había ni bagres pequeños, bagres sin cabezas de 60 y 70 centímetros de largo. Ah, pero usted, ¿cómo que iba a hacer alguna casa con techo de bagres? No, no, lo que cabía en una cabita de esas de, no sé cuántos litros es que son las cabas, y me lo traje. Como dice el tipo, este, va a chupar un planazo que esos bagres así de grandes no se encuentran. No, no, sí, mire, 70 centímetros, oye, esto, mire, más o menos así, más o menos así, 70 centímetros, eso no es muy... Pero, ¿sabe por qué le pregunto yo eso? Entonces, me fui hasta Lica y allá saqué el permiso, porque ya le llevé y le llevé la medida. Lo felicito, eso es lo que hay que hacer. Porque uno tiene que actuar de esa manera. Pero permítame y le digo algo, una persona que me reservo el nombre, salió en estos días para allá, para allá, con su neverita y su mujer, y dos pelaitos, el sábado. Coilló y compró una icotea, la desprezó y todo, la echó en su neverita con hielo y todo. Sí. Y cuando llegaron por ahí un poquito más allá de Planeta Rica, en la apartada de Montelíbano, lo pararon, un agente, la policía. Y tenemos conocimiento que usted lleva algo raro ahí en ese nivel. Dice, no, yo llevo una comidita ahí para mi casa. Le estaba a ver qué es eso. Pero el tipo como que sabía que lo habían chiviado, que lo habían... Informado. Informado. Cuando el coilló y le sacó al carro una botella de gasolina y la traía alante. Bueno. Le bajó y sí, yo le voy a destapar. Y esa comida que lleva ahí, dice, ah, que icotea. Le dio la policía. Dice, sí, icotea. Dice, bueno, esto queda decomisado. Dice, señor agente, esto está muerto, ¿cómo van a decomisarme esto? Dice, no, no, nada, queda decomisado. Y entonces dice, ah, bueno, sí, la van a decomisar, bueno, está bien, coilló, destapó del todo, coilló la botella de gasolina y se la regó. La icotea, bueno, quédense con ella, arrancó y se vino del carro. ¿Por qué le digo esto que sucedió? Sí. Porque hoy por hoy están vendiendo la icotea con otra modalidad. ¿De qué manera? Están matando, las están colocando en papel de ese aluminio para que las personas las conserven en los congeladores. Y cuando venga, pues, la fecha esa de la semana mayor, se la coman. Mire, sea como si siempre he estado en contra de lo que hacen, porque con el propósito de que está enviado. Mire, eso no se acaba nunca. No, no. No, es un animalito que pone el huevo, coca, ponen seis meses, seis meses al año, colocando 180 huevos. El huevo le da a usted para que saque las cocas que quiera, son las icoteas y las iguanas. Ponen una huevo y esas, esos huevos empiezan a multiplicarse uno con otro. Otro mecanismo, eso que usted dijo es bueno. Entonces, aquí hay personas que han ido a sacar permiso para ser efectivo de la icotea en el que lo han negado. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque es que, entre otras cosas, eso la valora. Hay momentos cuando el veterinario, usted le dice, icotea no tiene producción. Esa es la que se puede comer para esa época. Entonces, cosas. Es más, de hecho, ya la comí. La comí, pero me costó 15 mil pesos el plato. No, no. ¿La regalaron? A mí me la regalaron. ¿Y dónde fue para allá? En la terraza, ahí para cuando estén sirviendo, ahí se me dan. Allá en la población de Tres Piedras, ahí hay. Pero no sería alguna piedra que le dieron ahí, usted creyó. Sería. Bueno, mire, ahora vuelvo y repito, eso no es controlar, sino espejos de aguas naturales. Mire, aquí está, por ejemplo, en el año 8, la masacre del, sí, en el año 89, después de la masacre, vine a la Mito Picado, que queda un poco más allá del corredor. Ah, pero también en Semana Santa, para Mito Picado. Sí, claro. Una región, una región que queda más acá de Tres Piedras, donde están los volcanes, en la Loma de Pecho, que es la loma que, entre otras cosas, la que va por el pueblo, por el hubo, que nunca han podido arreglar. La van a arreglar tampoco. Ni la van a arreglar tampoco, porque no la van a arreglar. Así es, porque viene la gente y llega a buscar toda clase. Llegué ese año, después de la masacre del Tres Piedras, todavía habían espejos de aguas. Todos los hacendados que están por ahí, terminados de apropiar de estos recursos. Eso no tenía uno que caminar muy lejos. Con el chuso ese, cuando desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana. Cogía veinte, cuarenta y cuatro. Sí, señor, se encontraron. Grandotas, entre otras cosas. Grandes, no había que coger las pequeñas. Entonces el llamado que nosotros podemos hacerle es a la CBS y a las personas porque están administrando el Estado o que están dentro del gobierno, hombre, que busquen una alternativa de solución a que las personas que nos gusta eso lo dejen consumir y que se multiplique más esta especie que dicen ellos que está en vía de extinción. No hay extinción. Lo que hay es apropiación de lo que es de la naturaleza, los espejos de aguas naturales, los ríos. Mire, ya por lo menos, hombre, también yo digo cómo vamos a pensar en que nosotros vamos a sostenernos ambientalmente. Me dio un poco de nostalgia y tristeza cuando pasé por el río Canalete. ¿Qué años atrás? Todavía ese río existe. Yo creo que ese río ya no existe. Ya se quedó sequecito. Pero mire, prácticamente donde estaba... Se lo cruza uno con un brinco. Sí, señor. Donde estaba la pista, usted conoció también esa década de los 80, aquí las dos pistas que más mandaban cocaína, era la que estaba aquí del... Por acá por Mochila. Por Mochila, entre Mochila y la Victoria. Y otra que estaba acá por acá en Alefe, claro. Sí, sí, era... Esa estaba por ahí por cerca de la finca de Julio Manzur. La de acá sí era la... No recuerdo el nombre de esta pista, la de Mochila. La de acá era la pista Brasilia. Cerca de la pista Brasilia, a unos 500 metros, está el río Canalete. Allí había una montaña. Esa montaña ya prácticamente se acabó, la entregaron. Mire, y las laderas del río están pastizales enormes cuando debieran estar... Y tendrán cerca. Tendrán cerca para que el ganado vaya a comerse el pasto ese. Eso sí no... Supongo que debe tener porque ahí sí hay pasto ahí. Eso sí no alcanza a ver cuando... Óyame, y en el año 2011, 2010, si mal no estoy, dieron un contrato de 145 millones de pesos para la reforestación, si mal no estoy, de 20, 22 kilómetros del río Canalete. ¿Y qué se hizo esa plata? Absolutamente nada. Es que la reforestación esa son los contratos chimbos que salen con el propósito de pagar favores a las personas que le colocaron una votación significativa al candidato X para que llegara al Senado, a la Cámara, al Consejo, a la Diputación, a la Alcaldía, a la Gobernación. Y con ese vicio, ¿cuándo se va a acabar, Willy? Mire, bueno, ya recuerdo el nombre. La pista cara, la pista del Totumo, el pista Brasilia. Ya recuerdo, porque estaba precisamente haciendo memoria de un libro. ¿Cuándo se puede acabar ese vicio que tienen las personas de comprarle la conciencia al otro y de que el voto sea, pues, realmente limpio y que se vote por la persona que tenga propuestas significativas en beneficio de una comunidad y que no se vote, pues, el cambio de una platica, de una teja, de un cemento, de un mercado. Nada de eso, hombre, por Dios. El gobierno tiene que buscar alguna alternativa de solución a esta problemática porque esto no puede seguir así, Willy. Nosotros no podemos dejarle a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos este vicio de problemas que tenemos para que lleguen a los cargos públicos personas que realmente sean inescorpulosas. Señor, eso estoy totalmente de acuerdo con usted. O, William, cuando nos separan, 20 minutos para que sean las 5 de la tarde, ¿por qué no le damos el turno aquí a nuestro amigo del control? A Carlitos Vidal, hombre, claro que sí. Una pausa activa con Cenur Radio. www.cenuradio.com Desde Córdoba, Colombia, mi tierra. Porque nuestro objetivo es mantenerlo siempre bien informado. Este 11 de marzo estaremos brindándole la más amplia y detallada información electoral. Usted conocerá por www.cenuradio.com Quienes serán electos senadores, representantes y candidatos presidenciales. Este 11 de marzo en las elecciones, usted decide. www.cenuradio.com Yo escucho Cenur Radio Taller de Artes Esteban Delevi te espera para desarrollar tus habilidades artísticas. Ofrece clases de pintura y dibujo, escultura, modelado en arcilla, guitarra, piano, violín, acordeón, vocalización. También ofrece venta de lienzos y caballetes. Comunícate al 304-654-9405 Contáctanos en las redes sociales, facebook como Esteban Delevi o Tatiana Snow, instagram como arroba Esteban Delevi o Tatiana Snow 2015. Estamos ubicados en la calle 27, número 1198, centro. Taller de Artes Esteban Delevi te espera. Inscríbete ya. Yo escucho Cenur Radio Surtipollos y desechables del Sinú Donde podrás encontrar pollo entero, pechuga, pernil visto, pescado, alas de pollo, colombina y todo lo relacionado con desechables. Visítenos en la calle 22, diagonal al Colegio Militar, teléfono 785-1124. Surtipollos y desechables del Sinú Y desechables del Sinú Por compras superiores a 30 mil pesos, el domicilio es completamente gratis. Mi estimado director, el día de ayer nosotros nos le adelantamos a los presidentes de los partidos políticos en Colombia. Nosotros estuvimos dando cábalas aquí de cómo iban a estar las personas que iban a salir al Senado en el departamento de Córdoba. Y dimos nosotros como la persona con mayor votación a David Barguil. Sí, claro. Y el Partido Conservador, el director del Partido Conservador, hoy por hoy, dijo que en Colombia Quien está encabezando la lista al Senado con mayor votación se llama David Barguil. Mire un comunicado que envía David Barguil a los medios, dice En medio de efusivos aplausos como reconocimiento a su destacada labor desde el Congreso de la República, fue recibido el aspirante al Senado por el Partido Conservador David Barguil a lo largo y ancho de las nueve comunas y los 30 corregimientos que conforman el municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba. Las multitudinarias manifestaciones proselitistas en toda la capital de Córdoba fue el resultado de ocho años de trabajo en el Congreso de la República con doce leyes aprobadas que beneficiaron a todos los colombianos. La lucha contra el Eletricaribe, la denuncia pública del cartel del cemento, la gestión de diferentes parques de Montería, pavimentación de calle, placas, huellas en las vías terciarias, entre otros, marcaron el camino para que David Barguil gozara de la aceptación de los monterianos. De la misma manera, Barguil es reconocido a nivel nacional por su lucha contra los abusos bancarios. Barguil aseguró que en su etapa como senador librará nuevas batallas basadas en el clamor de todo el país y que luchará con la misma contundencia con la que fue contra el Eletricaribe. Entre comillas, que se preparen, que se remangüen como quieran, porque vamos con todo contra la EPS. Sueño que en el mediano plazo los colombianos puedan escoger la mejor clínica para que los atiendan y no las clínicas de garaje que las EPS asignan. Cierra comillas. Afirmó David Barguil, frente a más de mil personas en la Plaza Roja del P5, barrios como La Granja, Mocarí, La Pradera, Cantaclaro, El Dorado, Rancho Grande, Santa Fe, Juan 23, Pastanaborrero, P5, Enmundo López, Sucre, Ledén. Son algunos de los sectores de la ciudad que se volcaron a las calles y plazas a brindarle respaldo a David Barguil. O sea, que no es la idea descabellada lo que nosotros estábamos diciendo en el día de ayer, que la máxima votación al Senado de la República la sacará el día 11 a las 6 de la tarde. Sabemos nosotros qué votación tendrá David Barguil en el Departamento de Córdoba y por qué no también los demás senadores y aspirantes al Senado. Pero permítame y seguimos en ese orden de idea en lo siguiente. Aquí usted dijo en el día de ayer, tertuleando conmigo, que van a haber unos tarejetones. Usted llega, pide el tarejetón de Cámara-Senado. ¿Y por qué no le brindan los señores que están ahí en la mesa entregando eso, el de la consulta interpartidista que hay? Oye, ¿por qué tienen que esperar que sea el ciudadano el que deba pedir eso? A mí no me parece eso, que debe ser elegante, que debe ser simpático y que sea coherente con un proceso electoral donde reina una democracia, entre comillas, en Colombia. Mire, lo que ocurre es que como lo que está legalmente establecido es la elección al Congreso de la República, es opcional de que el ciudadano pida, por lo menos me acerco yo el día de las elecciones. A mí otras cosas me gusta votar de ocho a ocho y media. Yo ahora ocho y cinco minutos he votado yo. Sí, no, sí. Siempre. Sí, uno tiene que estar ahí primero. De decirle al jurado, bueno, obviamente están en la obligación de entregarle. De ofrecerlo. De ofrecerlo. No, de entregarle los dos tarjetones, pero yo sí diría al jurado, cualquier jurado puede preguntarle, ¿a usted le interesaría votar por una? Por eso, ofrecerlo. Ofrecerlo. Por la consulta interpartidista, no va a decir por esto, esto, esto. El jurado está maniatado en eso, no puede hacerlo, es lo que dice, porque el ciudadano es el que debe decirle de acuerdo. Pero ¿hay alguna ley para eso, William? Es que no hay ley para eso. No hay ley para eso, no entiendo por qué. ¿Por qué no lo oferta? Es una consulta, como es una consulta interpartidista y los militantes, por lo menos usted de pronto quizás, hay algunos ciudadanos que no van a votar siquiera por la consulta, bien sea la de Petro y Caicedo, o la de los señores de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Odoñez, entonces. William, pero es que ahí sucede algo, William. Sí. De pronto hay personas que se les ha olvidado que hay la consulta interpartidista y creen que solamente. No, y entonces. Las elecciones que van a haber son Senado y Cámara. Están hasta mal informados, porque es que muchos dicen, no, yo voy a votar por fuladito y tal para la presidencia. No, están jugándose una tercera, una tercería, una oportunidad de ser oficialmente candidatos de varios sectores políticos y de una coalición. ¿Y sabe qué, William? Con el respeto a las personas que nos están siguiendo en la red. Ahorita en www.senurradio.com están diciendo, voten por Marta Lucía. Y Marta Lucía es más fácil derrotar que Iván Duque para que Iván Duque no salga. Oye, la gente como es también de quisquillosa. Quisquillo, o sea, la gente como se le ingenia. La gente como busca. Hombre, no le digan a nadie por quién tienen que votar. Ya ustedes hicieron toda la propaganda que iban a hacer, toda la arenga que querían hacer. Hombre, dejen que la suerte está echada. Que salga honestamente el candidato que mejor propuesta brindó y que llegue al Senado y a la Cámara las personas de esa propuesta. Y que llegue a la presidencia de la República, William, una persona pues con un estilo diferente a gobernar para que haga una repartición del Pudin para todo el mundo. Y que no sea que el Pudin se lo coma solo o con su familia que se pueda indigetar. Mire, y entre otras cosas, la opinión de William Viloria Muñoz, una opinión humilde, respeto la de los demás. Pero digo una cosa, hay tres candidatos que para mí tienen los mejores programas e intenciones de gobierno serio y transparente. El primero Petro. Tiene una idea buenísima para gobernar. Pero yo sé que a usted no le va a gustar. No, no, no. Vamos a tertuliar de eso porque a este pueblo le gusta eso. Es para usted, pero mire, una de las ideas, y bueno, voy a hablar de los tres nombres. Primero digo los tres nombres y más o menos lo que conozco de cada uno de ellos. Pero si tiene a Petro en la eterna esa. Carlos Caicedo. Hombre, pero como, como, pero como, William, pero William no me diga eso. Humberto de la Calle Lombana y Marta Lucía Ramírez. Son los tres que tienen las. Sí, señor. Mire, Humberto de la Calle no me gana a mí ni de la salida de aquí de radio, sin un radio, ni a la salida esa me gana. Sí, por eso digo. Carlos Caicedo no tiene nada, nada, nada que mostrarle al país en un programa que en propuestas que sean significativas y coherentes a las necesidades que hoy por hoy tiene el pueblo colombiano. Y la otra, Marta Lucía, bueno, sí creo que es una persona que conoce al país. De pronto tiene mitad de país en la cabeza. Pero quien tiene todo el país en la cabeza se llama Humberto Petro, Petro, Gustavo Petro, es el que tiene todo el país en la cabeza y es fácil de gobernarlo. Pero usted sabe que vamos a esperar que vengan las elecciones presidenciales, nos estamos adelantando. Bueno, mire, yo le digo algo, usted dice que Carlos Caicedo, Carlos Caicedo propone la creación de estados federales autónomos en todos los aspectos y usted sabe cómo están gobernando a Canadá, Estados Unidos y México. Pero venga acá, vamos a tertuliar eso y lo vamos a extender mañana porque a mí no me venga a decir usted ahora que va a venir con esos estados federales como pasó con la certificación de muchos municipios y departamentos que el país le dio a que cuando certificaron eso, administrar pobreza. ¿Qué puede administrar un municipio como Canalete, la educación, la salud y las vías? ¿Qué puede administrar un municipio como San Carlos, un municipio como San Pelayo, un bueno de pronto Cienagador, Cereté, Montería, Planeta Rica, Montelíbano por la regalía? No, pero los estados federales inclusive lo conformarían por regiones. Sí, por eso, por regiones. Entonces usted no estaría de acuerdo con la creación de la región de la que se hizo hace poco en el periodo. Si viene de Rafael Gómez, Gómez, no. No, 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 no es de Rafael Gómez, la impulsó, la RAC Caribe la impulsó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Buen gobernador, buen gobernante. Oye, ahora cuando usted dice de Eduardo Verano y nombra a Barranquilla, ¿usted sabe con quién se fueron los char? ¿Usted sabe que estaban con Duque? Con Iván Duque. Estaban con Duque, se fueron con Petro. Se fueron con Petro los char. Y cuando el río viene con bastante caudal y trae los peces y trae una serie de arena, ya sea China para repello, para baldosa, para eso, es porque usted sabe que hay quien la salte más adelante. De tal manera que esto está nomás para alquilar balcones después que pasen las parlamentarias. Las parlamentarias, como hemos dicho, William, mi estimado director, es un termómetro, es un termómetro para las presidenciales. Sí, sí, pero hasta ayer conocía yo, entre otras cosas, ayer fue que circuló, ayer fue que circuló en los medios nacionales una reunión del señor Huachar, el mandamás de todos ellos, con Iván Duque, eso como que lo tenían ahí en el tapete, no sé cuándo se dio esa reunión. Y bueno, y hoy me dice usted que finalmente con Petro, o sea, están como muchos aquí que brincan como la marimonda, y se sube de un palo. Y se baja del otro, pero mire, ¿sabe qué? Yo le hago una lectura aquí, ya hay tiempo, pero mañana podemos continuar con eso. ¿Sabe por qué a veces esas personas se van con el posible triunfador? Porque es que tienen rabo de paja. Ah, no, sí. Y entonces, para cuando estén allá en la presidencia, lo respalden, lo custodien, y le hagan borrón y cuenta nueva, como está haciendo en Malo Este y el otro ese que usted dijo de la justicia de la toga. Bueno, eso es lo que están buscando algunas personas, porque aquí, en Montería, en Córdoba, algunas personas fueron intocables por Vargas Lleras, y otras fueron tocadas y sancionadas porque no se fueron con Vargas Lleras, en el caso de los turcos. Eso es lo que se comenta en la red y en los corrillos y los mentidores politiqueros, que los turcos están presos porque no se fueron con Vargas Lleras. ¿Usted vino hoy en motocicleta o vino en su carro? No, yo vine en moto. Bueno, me voy a ir por la misma parte donde me vi. Mucho ojo, que están cogiendo moto. Bueno, ¿y a qué se deberá esto? Ay, papá, están cogiendo moto para soltarlas, para que, por el favor, de soltarlas, voten por las personas que estén interesados. Ese blanco es la gallina, lo pone y frito se come. ¿Desde la administración están haciendo eso? Pues yo no sé, pues, eso es lo que se comenta en la calle. Que están capturando motos. No, que, mire, aquí también tengo un seguro, aquí tengo la tecnomecánica, aquí tengo mi pase, aquí tengo mi cédula. Y dice, ah, pero es que no tiene los espejos. Casi ninguna moto en Montería tiene los retrovisores. Y ahora están cogiendo por los retrovisores. Están cogiendo por los retrovisores y porque usted no lleva el casco abrochado. Mire, por Dios. Y si la sacan, hasta el sábado van a sacar moto. Y el sábado sí trabajan en el tránsito. Ay, por Dios. Ojo. Son funcionarios públicos, más no servidores. Ojo, señores, organismos de control con lo que están haciendo algunos agentes de la policía, quitando, deteniendo motos que realmente tienen todos sus papeles en regla. Pero por una cositica. A veces hasta porque no lleva la letra en el casco. Lo están haciendo y antes no le prestaban atención a eso. Oye, ahora usted habla de los espejos. Usted se acuerda de esa época cuando salieron los espejitos aquellos y la gente usaba unas pomaditas de colores. La moda era cargar en el bolsillo un espejo y una peinilla pequeña en la pomadilla. Así es. Bueno, entonces, ahorita si no tienen espejo, bueno, saquen ese espejo de cuadrito. Y lo coloquen ahí. Y lo coloquen ahí. No, pero la verdad, William, hablándole al respeto en lo que tiene que ver con esto, yo no entiendo por qué están haciendo eso. Si es que realmente... De un momento a otro se incrementó esa captura de motos por cualquier cosa. En una época le dije... O sea, que es para que deban el favor electoral. Exacto. Yo le dije al señor Humberto Rojas, el coronel de la policía de tránsito, adscrito al tránsito de Montería, le dije, mire, ¿cómo es posible que aquí en Montería, William, pare ese firme y no se caiga de la silla? No hay ningún mototaxista o alguna persona que conduzca motos que tenga un casco que llene los requisitos. Ninguno. No lo hay. Ninguno. Y entre otras cosas es costosísimo. Costosísimo. Vale 250 mil pesos. Y los cascos que usamos, el que yo uso, por ejemplo, me costó 18 mil pesos. Hay otros que cuestan 15 mil, otros 30 mil, otros 25 mil y eso vale 250 mil pesos. Y a veces se coge la policía y empieza a hacer una barrida. No, que hay que comprar el casco, que el casco original es esto. Aquí ni las empresas, cuando entregan la moto que la venden, que es un requisito indispensable, entregan el casco original. El casco que se debe usar, nadie lo entrega. Entonces, por Dios, no atraquen. Mi señora compró una motocicleta hace cuánto, tres años, y le entregaron un casco. Yo después averigué el valor del casco, que aparentemente está dentro de lo... Original, de lo permisivo. Mire, vale 23 mil pesos. A mí me entregaron uno en cabalga que acabó en San Miento, y yo dije, ay, este casco. Y dice, no, este es el original. Voy a preguntar, mire, este es el casco. No, señor. Me dio un agente de posicionamiento. No, no, el original es este, mire. Y me mostró uno que él tenía. Sí tenía el original, y yo dije, ¿y ese cuánto le costó? 250 mil pesos. Y yo dije, figurate tú, tú que te ganas un millón ochocientos mil pesos. Yo me gano cuatro millones ochocientos mil pesos y no tengo para comprar un casco de eso. Sí, señor. Oye, son las cuatro de la tarde, cincuenta y siete minutos. Oye, pero este temita de las motos, hay que profundizar y mañana vamos a dar nombres. Y además de ese temita de las motos, vamos a coger los parquaderos, la grúa y todo eso. Vamos a averiguar quiénes son los dueños de la grúa. Oye, ¿dónde están los parquaderos? Mire, William, mañana vamos a hablar de las casas viejas de Montería que Anderoma y la están convirtiendo en parqueaderos y no tienen orinal ni nada de eso. Y todo parqueadero debe tener los servicios sanitarios completos para que puedan operar y puedan cobrar lo que tienen que cobrar. Deben de estar debidamente reglamentados. Mire, ¿sabe qué? No he visto también algunos parqueaderos. Y yo no sé. El dueño del cobrado. Señor comandante del cuerpo de bomberos, no tienen extintores y ahí hay vehículos con gasolina. Están a lo mejor sin certificado de uso de suelo, pero son amigos de la administración. Y como es en época de elecciones, vaya y venga. Mire, William, mañana también vamos a hablar lo que tiene que ver con el parqueadero, que es de un conocido mío. Bastante conocido al Palacio de Justicia en la parte de atrás. Por Dios, ese es un peligro. No lo permite a Dios. Viene un desquiciado, pone un carro ahí con una bomba y vuela. Entonces se va a pasar peor que en el Palacio de Justicia cuando hubo la toma por el M-19. En el año 85. Sí, señor. Año no muy agradable para Colombia. Feliz fin de tarde para todos. Hombre, ya yo me iba a querer ir a votar rápido. Ir de vacaciones rápido. Esa es mucha gana que tiene usted de ir a las urnas para depositar el voto por el partido que a usted le gusta. No le voy a decir porque yo sé cuál es el partido. Y usted tampoco va a decir, a pesar de que sabe cuál es mi partido, tampoco lo va a decir. Pero el Partido Liberal y el Partido Conservador van a poner los mejores, el número significativo de parlamentarios para que administren la cosa pública en el país. Que tengan todos una feliz tarde y Dios nos bendiga en nuestros sueños. Gracias.